Con la presencia de más de 14 países latinoamericanos, se continuaron las conferencias del primer encuentro internacional de instituciones educativas latinas de gastronomía y turismo en el puerto de Acapulco. Algunos de los países en este encuentro son Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Perú, entre otros, teniendo como finalidad un intercambio en varios sentidos con los estudiantes, tanto en lo cultural como en el sentido académico. Tiene la finalidad principalmente el del intercambio académico, el intercambio cultural, el intercambio turístico, el intercambio gastronómico, con los estudiantes de otras universidades y con los docentes también e investigadores de otras universidades y de otros países, sobre todo países latinos hermanos de México. Uno de los puntos principales en este evento es el análisis de la reactivación económica en el sector turismo, buscando que los estudiantes sean más competitivos en este sector, adquiriendo más experiencias de los conferencistas que se estarán presentando durante este programa. Se está reactivando la actividad turística, se están abriendo los espacios para la realización de los eventos en el sector turístico y eso es lo que queremos que nuestros estudiantes sean más competitivos, que conozcan otros estudiantes de otras universidades y que tengan otras experiencias y otras oportunidades en otros países. Para el intercambio académico, le digo, en sus estancias académicas que puedan tener y por qué no, también para el trabajo futuro que puedan ellos insertarse laboralmente en otros destinos turísticos, no solamente de Guerreros y tampoco de México, sino también a nivel internacional. Con la llegada del COVID-19, uno de los principales retos a enfrentar en cuanto a turismo se trata son los protocolos en la nueva normalidad, esto debido a que las exigencias de los turistas son cada vez mayores. Pues deben también aprender cómo deben de atender a los nuevos turistas, porque los nuevos turistas son más exigentes, vienen con otra mentalidad de la cuestión de higiene, de salud, sanitaria, entonces todo esto, lo nuevo que se está marcando en turismo, es importante que nuestros estudiantes o todos los estudiantes que estudian turismo, pues tengan todos esos conocimientos para que estén al nivel y a la vanguardia de lo que se necesita en el sector turístico. Con imágenes de Paola Castellanos, para N3 Guerrero, Jafet Flores.